El Carnaval de Veracruz contará con gradas color moradas exclusivas para mujeres y gradas verdes, es decir, libres de alcohol y consumo de tabaco. El presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, recordó que la iniciativa ya se realizó en otros carnavales y dio buenos resultados, por lo que se busca evitar cualquier tipo de abuso en contra de las mujeres. Son para personas de la tercera edad, niños, las que son verdes y obviamente para puras mujeres moradas. ¿El punto exacto dónde va a ser? Por el Hotel Luis. Sobre el precio de las gradas, recordó que para sábado y domingo el costo será de 100 pesos, lunes y martes 30 pesos y los espacios que no respeten dicho costo serán clausurados de forma inmediata. Recordó que por desfile se ofrecerán entre 100.000 y 120.000 lugares. Bogarrellas en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.